Buenas tardes, les cuento que este día me preparé una hamburguesa Kiro. Este pan es para sándwiches, pero yo pues me preparé una hamburguesa que contiene la carne, cero carbohidratos, queso, tiene tocino, lechuga, mostaza y aguacate. Y el pan es cetogénico, les voy a mostrar. Encontré esta barrita de pan, que es Kiro, miren, en la tienda ANS. Esta barrita me costó 9 dólares, 9 dólares y centavos, creo que 60 centavos. Está chiquita, no está muy grande, pero vale la pena. Vale la pena cuando miras las libras que vas perdiendo a pesar de que estás comiendo, dices, vale la pena la inversión. Entonces, pues les dejo esta imagen para ver si la pueden ustedes conseguir y puedan prepararse su sándwich o en la mañana desayunar sus huevitos con tocino y su rebanadita de pan con queso crema. Lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Así es que vamos a probar a ver qué tal. Está muy rico el pan. Se los recomiendo. Los que si están cenando, provecho. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!